Hola, hola, gusto saludarlos. Como pueden ver estoy armada como si estuviera en invierno, todavía estamos en verano, pero aquí en la ciudad, en el área de Melbourne, en Australia, las temperaturas tienden a cambiar. De ayer estar a 35, 36 grados, ahorita que estamos como a 12 grados con un viento helado, además porque los vientos vienen de la Atártica, entonces vienen helados, entonces ha cambiado el clima de un momento a otro, increíblemente, entonces bueno, quería primero saludarte y como he venido diciendo que bueno que cuando veas este video, te enganches activamente, no solamente lo veas como entretenimiento, como eso que uno pone ahí de fondo, pero realmente no le presta atención, no solamente que ojalá le puedas prestar atención, sino que puedas engancharte activamente y decir aquí estoy, hagas algo, hagas algo para engancharte con esta conversación y afortunadamente Facebook nos da la oportunidad de dejar comentarios, darle la carita, compartir, etcétera, etcétera, entonces que bueno que lo puedas hacer, porque eso digamos como que mueve algo internamente, dice aquí estoy, esto me interesa, es como tú le estás dando esa señal a ti, a tu propio ser de decir estoy acá, estoy embarcándome en esto, estoy enganchado, enganchada activamente con esto, entonces que bueno que lo puedas hacer, porque como digo, eso de una otra forma impulsa y es una conversación interna contigo decir esto me interesa, estoy activamente adentrándome en esto. Ahora, bueno primero mi nombre es Karen Vega, para aquellos que no me conocen, me dedico al tema del coaching, coaching de transformación, facilitación de propósito, de una vida de significado, de trascendencia, de cómo transformar aquello que nos puede estar limitando, aquello que puede estar restándole gozo a esta experiencia de vida y qué bueno que puedas darte la oportunidad de escuchar esto, de meterte en esto para que puedas ver esos resultados en tu vida y sé que de alguna u otra forma si estás viendo este video, si estás aquí es porque estás buscando, buscando algo. Y si quieres profundizar en este tema y aún no lo has hecho, aprovecha que tenemos un webinar virtual, una clase virtual al aire donde puedes conocer más acerca del coaching, donde puedes aprender herramientas que puedes, herramientas, conceptos, información que puedes empezar a usar en tu vida ahora mismo, solamente tienes que ir a www.cursosparacoaching.com cursosparacoaching.com Ahora, en el video anterior que publicaban hace unas horas, hablaba sobre esa parte esencial que tú y yo tenemos y que tenemos en común y que tenemos en común con todos los seres humanos. Esa parte que es intangible, que es ilimitada y que a pesar de que la conocemos de manera, algunas veces como no la tenemos como clara, no nos relacionamos con ella, pero como que ha dado algo dentro de nuestro ser, sabe que eso es lo que verdaderamente somos, que no somos las definiciones que hemos aprendido, la identidad que hemos creado, bajo los parámetros que nos han enseñado otros, etcétera, etcétera, pero nuestro ser sabe que en esencia somos algo mucho más que todo lo que hayamos podido creer acerca de nosotros, acerca de los seres humanos, esa parte es espectacular y es como empieza a cambiarnos la conversación, empieza a cambiarnos la perspectiva cuando empezamos a explorar eso. Y en este momento te voy a compartir en qué estoy porque acaba de salir un ejemplo que me pareció espectacular y por eso lo quiero compartir contigo y es, mucho se habla y acaba de tocar un tema un poquito espinoso, pero ojalá me puedas escuchar con mente abierta y es, digamos que la relación que muchos empezamos a tener con estos temas es a través de la religión, independientemente de la religión que tengas o si no tienes, pero culturalmente empezamos a tener ciertos conceptos que vienen de la religión, entonces cuando hablamos de ese componente esencial nuestro, algunas veces se define como algo que está afuera de nosotros, algo que debemos alcanzar, algo a lo que debemos llegar y no lo vemos como algo que ya somos, algo que esencialmente, de lo que esencialmente estamos hechos y hay una diferencia brutal entre eso esencial y limitado, esa sabiduría universal, ese poder de vida, eso, una cosa es decir, ah, eso está allá afuera y yo tengo que, para llegar, para congraciarme, para ganarme su favor, para, es diferente a cuando podemos darnos cuenta que no hay, no es que esté afuera, es que somos eso, porque no podemos ser algo diferente, no somos harina de otro costal, no podemos estar, no, 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 no es que eso creó de algo, de un bulto diferente nos creó a nosotros, no, somos expresión de eso en formas diferentes, pero como materia prima y como expresión de somos eso, o sea, no hay nada que llegar y entonces ahí cobra mucho sentido lo que muchas religiones hablan acerca del amor incondicional, cuando dicen que el fin de todo, la clave de todo es el amor y no el amor romántico, no el amor familiar que conocemos, no la expresión humana del amor, sino esa parte más universal, y hablamos del tema del amor incondicional, que se habla en tantas religiones, lo que sucede es que de la forma en que lo hemos aprendido, no es realmente incondicional, porque la forma en que lo hemos aprendido es, si tú sigues estas reglas, estos parámetros, estos mandatos, esto lo que sea, ahí sí te vas a ganar el favor de, ahí sí vas a poder X, Y, Z, ahí sí, entonces como que dices, ven un minuto, pero es incondicional, o es un amor muy grande, pero condicionado, ves, entonces empiezan a haber unas contradicciones, esas contradicciones no vienen de eso universal, de esa, llámenlo como quieras, fuerza universal, sabiduría universal, poder infinito, de ahí no vienen, viene de la interpretación, que el ser humano es de su capacidad humana limitada, desde eso vienen unas conjeturas y unas observaciones, que después asumimos como verdades, pero el amor incondicional, cuando hablamos de amor incondicional, es incondicional, es decir, es que no importa si haces o no haces, si te ocurrió esto, si te ocurrió lo otro, como no va a haber amor incondicional, cuando no hay forma, que tú dejes de ser expresión de lo que ya eres, como puede haber amor incondicional, como no puede haber amor incondicional, desde ese nivel universal, esencial, si es como decir, ah, el día que te portas mal, mal, el día que esto te pasó, el día que, a ese día, dejas de tener esa materia prima, la pierdes, dejas de ser ese ser, no tiene sentido, pero como hemos aprendido tantas cosas que se nos han, que la hemos visto por real y que culturalmente se han visto tan ciertas, entonces empezamos a creer que, que empezamos a generar una serie de inseguridades, porque nos sentimos como a la deriva, nos sentimos usados permanentemente, que nos sentimos que tenemos que ganarnos, no sé qué cosas, desde una buena vida en el más allá, hasta una buena suerte, hasta evitar X, Y, Z, pues imagínate, empezamos a generar un poco de conversaciones internas de inseguridades y de miedos, sea que nos demos cuenta o no, sea que los llamemos así o no, porque es, ¿qué pasa si fallo? ¿qué pasa si no lo logro? Mira, y todos de una u otra forma hemos fallado a esas reglas, pero esas reglas vienen de una mala interpretación de ese amor incondicional y mala interpretación de muchas otras cosas. Digo mala, digamoslo así, es errónea, no digo mala desde una intención, bueno, porque esos son otros temas, pero digo, es como unas confusiones, ¿no? Entonces, si volvemos a, yo nunca, o sea, yo no hay algo que pueda hacer o dejar de hacer que cambie o transforme o elimine o dañe o disminuya lo que ya soy y de qué estamos tú y yo hechos, no podemos estar hechos de algo diferente a lo más magnificente que es la energía de vida, fuerza de vida, inteligencia universal, como lo queramos llamar. Entonces, fíjate que una de las, una de las, de los momentos en que, en que, ahora, ¿estamos diseñados para, para permanentemente tener eso claro y vivirlo y sentirlo así? No, porque hay un tema, un entrenamiento, un condicionamiento mental e intelectual que a veces nos hace ver como cierto algo diferente y algo en lo cual tú y yo hemos sido entrenados por décadas, cultural y socialmente, ¿no? Entonces, ¡ay! Entonces, estos están jugando y casi me llevan por delante. Pero, precisamente, de ellos es que salió el ejemplo donde lo vi, donde lo vi nuevamente, claro, porque esto es algo que lo vemos muy presente y a veces nos distraemos y a veces volvemos a caer, ya vémoslo así, en que se nos olvida y en que damos, por cierto, algo muy diferente. Y por eso es tan importante estar en esta conversación, por eso es tan importante que, como decía yo, que te enganches activamente a decir yo quiero esto, yo estoy apostándole a mi vida y desde dejar un comentario, desde saludar y, claro, para mí es muy gratificante verlos y que ustedes me saluden, pero hay algo que se activa, como decía, cuando tú dices aquí estoy, aquí estoy, estoy prestando atención, estoy dejándome tocar con esto, estoy dando la oportunidad de ver qué sale a relucir en mí con esta conversación. Entonces, bueno, el ejemplo que te quería dar es que yo tengo el compromiso de en estos momentos sacar a pasear a estos amiguitos. Ya se los presento aquí. Bueno, aquí mi amiga se llama Brandi. Brandi, saluda. Saluda, Brandi. Ella es una... ¿qué es lo que es esto? Un King Charles Cavalier. Y estos dos de allá, que son mucho más grandes, que son... ¿qué es lo que son? Estos no son Alaska. No, estos son Huskies. Bueno, Huskies enrasados con labrador. Pero fíjate que entonces yo tengo el compromiso de sacarlos. Claro, algunas veces son estos, algunas veces cumplen mis parámetros, como debería ser algunas veces, como digo, o sea, que hacen cosas que a mí no me gustaría ni demás. Pero, por ejemplo, hoy que los estaba listando para sacar, para mí era clarísimo que los voy a sacar porque tengo el compromiso interno de que hagan ejercicio, de que quemen energía, de que disfruten su existencia, de que, bueno, ese es como mi compromiso interno. Pero a mí ese compromiso es una expresión de amor que siento con ellos, que siento hacia ellos. Entonces, estaba listándolos, estaba listándolos, porque hay que ponerles el arnés, la correa, el collar, la cosa, ta, ta, ta. Entonces, estaba listándolos a estos dos y me faltaba una, me faltaba Brandy, la chiquita que les acabo de mostrar. No estaba por ahí. Dije, bueno, perfecto, mejor que no esté por ahí porque a veces se ponen muy emocionados y es un enredo alistarlos. Entonces, dije, bueno, mientras arreglo a este, arreglo a la otra y luego busco a Brandy. Entonces, me llamó mucho la atención el tema de cómo para mí era absolutamente incondicional y claro que iba a llevar a Brandy. Así Brandy no estuviera por ahí. Así yo tuviese que ir a buscarla, llamarla y pedirle que se acercara. Entonces, yo decía, ojalá, y esto no ocurre porque ellos viven algunas veces cuando sienten que, que sienten la energía, porque ni siquiera les digo, sino ya sienten la vibra y que como fuera a salir, lo cual me parece fascinante, como que no me pierden de vista. Como si tuvieran el tema de no me vaya a dejar, no me vaya a dejar. Pero esta vez Brandy en realidad no aparecía por ninguna parte y decía, qué raro. Y bueno, listo, aquí les voy a aguantar. Honey, saluda. Honey, saluda. Además, si ven, tiene arnés y collares. Arreglarles es todo un tema para que salgan. Snoopy, Snoopy, ven y saludas. Snoopy. Ven, Snoopy, está en otro punto. Y además no quiero gritar para no, para no reventarte los oídos. Bueno, mírala. Snoopy. Entonces, yo decía, ojalá que Brandy en su sentir tenga clarísimo que yo no la voy a dejar. Que no importa si fue necia o no es necia. Que no importa si, si le, que ojalá que pueda sentir. Ojalá que tenga esa confianza. No solamente, no, no, ni como yo personalmente, Karen, no. Ojalá que tenga esa confianza, ese saber, que ni siquiera es confianza. Ojalá que tenga ese saber que yo no la voy a dejar. Sin importar nada. Y ahí me acordé de eso. Yo dije, ella lo puede tener porque yo, siendo la encargada de cuidar de ella, de proveerle eso, de permitir que eso ocurra, etcétera, etcétera. Yo la tengo tan clara que mi tema de sacarla es incondicional. Ella puede estarse imaginando algo muy diferente. Puede tener toda una historia en la cabeza que tengo que hacer, tengo que portarme así, tengo que bla, bla, bla. Pero todo eso es absolutamente inútil porque en mí no va a cambiar el tema de que estoy clarísima que me va a encargar de sacarla. Entonces decía, exactamente eso es lo mismo que ocurre con nosotros en esta vida. No porque tengamos que congraciarnos con algo externo a nosotros, sino como ya siendo parte de eso, es absolutamente incondicional que estemos siendo cuidados, que estemos siendo protegidos, que estemos siendo, no sé, todo lo que se te quiera ocurrir alrededor de eso, que estemos siendo tenidos en cuenta, que estemos, pero no desde alguien que esté tomando una decisión de, ok, hiciste esto, ahora sí te protejo, hiciste aquello, ahora sí te ganaste aquello. No, sino desde la perspectiva de que no puede ser diferente porque somos parte de. Entonces, ahí no hay incondicionalidad. Pero imagínate lo que cambia dentro de ti y de mí, lo que es el espacio que se abre, la perspectiva que se puede abrir, si para nosotros cada vez eso es más obvio. Y es más obvio en que, claro, podemos estar teniendo circunstancias, ah, me pasó este accidente, ah, esto me salió mal, ah, esta persona me hizo aquello. ¿Qué pasa si es como, esto puede ser que no me guste, pero no puede ser algo en contra mío, no puede ser que yo me lo haya ganado, no puede ser que, nada, todas esas conversaciones personales dejan de cobrar sentido, cuando decimos, claro, si esto es parte, si yo soy parte de, esto puede ser que no me guste, que no lo entienda, pero no puede estar en contra, no puede, en contra mío, no puede estar, no puede ser algo, una maldición, no puede ser algo negativo, de naturaleza negativa. Todas esas connotaciones van a venir de lo que hemos dado, por cierto, de nuestro juicio alrededor de ello, pero siendo parte de, es como, ok, es lo que es, esa situación es lo que es, pero yo soy más que cualquier situación, porque soy parte de, soy expresión de eso, ilimitada, universal, eso, eso soy. Y ojalá pudieses, como, porque muchas veces, y a mí me pasaba al principio cuando empecé con todo esto, era como, ah, ¿qué estaba hablando? Esto es como, espérate, déjame, déjame reflexionar sobre esto, déjame que esto me toque, déjame pausar mi juicio, o mis críticas, o mis dudas, o mis objeciones a esto que estoy escuchando, déjame escucharlo nuevamente, y déjame ver qué sale dentro de mí, déjame ver qué puedo notar, qué pasaría si esto es así, si no hay nada que ganar, no hay nada que congraciarse, no hay nada condicional, si por esencia, yo soy parte de algo que es, que es, que es protección, que es cuidado, que es amor, que es creación, que es, que es todo lo magnificente que podemos ver alrededor, ¿no? Esa es una de las conversaciones más importantes que podemos tener con nosotros mismos, es una conversación muy importante que tenemos en nuestro entrenamiento, en todos los temas de coaching, porque imagínate, sin eso, ¿qué piso tenemos? Ese se vuelve nuestro piso, se vuelve la base fundamental para todo, es un tema esencial, y ahí es cuando podemos ayudar a las personas que llegan a nosotros, o las que podemos tocar e impactar, es porque, ven, déjame, déjame apuntarte a que despiertes a lo que eres, porque desde ahí la conversación, el juego cambia, y eso es una conversación esenciales que tenemos en el tema coaching, ¿de acuerdo? Quiero ver si están por ahí, comentarios, hola, Gigi, Dios mío, Gigi, qué horas son, qué horas son por allá, qué maravilla que estés acá tan presente, me encanta eso, qué bueno, eso me encanta, Gigi es un ejemplo clave de lo que digo, de engancharse, de activamente, aquí estoy, estoy prestando atención, estoy tomándome esto, qué bueno, qué maravilla, y bueno, los que vayan, qué bueno que dejen los comentarios, a veces hasta ahora, sé que muchos están aún dormidos, pero qué bueno que tan pronto veas esto, te enganches activamente, y bueno, voy a despedirme mostrándoles nuevamente, además que tengo las manos congeladas, pues no congeladas literalmente, pero tengo mucho frío, voy a mostrarles, muchachos, despídense aquí de toda esta gente, honey, honey, que no presta atención, Snoopy, despídete de todos, muchas gracias por ser la inspiración del día de hoy, especialmente esta enana fue la inspiración del día de hoy, Brandy, que andaba por allá, yo no sé dónde metida y distraída, pero afortunadamente, es cierto, Brandy, afortunadamente no tienes que hacer nada para que yo, obviamente, claro, es obvio que te tengo en cuenta, es obvio que no te vas a sacar por fuera, obvio, así de obvio sería nuestro saber de lo que somos, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande, gracias por estar ahí, gracias por comentar, gracias por compartir, gracias por todo eso, recuerda, si quieres profundizar, aprovecha el webinar totalmente gratis, que está al aire, www.cursosparacoaching.com, verdad, un abrazo muy grande, chao.